Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Orte. Bienvenidos una vez más a mi canal. Nos vemos después de tiempo, así que haremos un tutorial súper divertido. Se trata de esta figura. Espero que les guste. Comenzaremos con un globo de color amarillo 260. Haremos dos pétalos de más o menos dos dedos y medio. Haremos un pellejo. Repetiremos. Y puliremos. Solamente usaremos una parte. Y nos salimos por la parte central. Y repetiremos. Pulvo a tres dedos. Pulvo a tres dedos. Y uniramos. Apenas. ¡Apidiremos! Apenas. Y no perdiremos. Apenas. Bruja, si esta burbuja era a 3 dedos, la siguiente es a 4 dedos. Y corremos el burbuja. Corraremos. Y nos da un reto para que la burbuja amarilla entre el centro. Haremos el puñado del siguiente. Con esta parte que nos quedó, simplemente rodeamos todo. Calculamos ahí. Y lo sacamos. Distribuimos el aire. Calculamos ahí en el centro. Y montaremos. Y montaremos. Sostenido lo siguiente. Aquí solamente con la parte que nos queda, haríamos una pequeña burbuja. Lo más pequeña que se pueda. Ahí está. Muy pequeña. Y obviamente ahí cerraremos una figura. Vamos a ver. Y vamos a ver. Le vamos a ver. Nosotros haremos una parte, así que lo anudamos. Haremos una burbuja, más o menos, a ver... Ahí, viene a ser más o menos un dedo. La siguiente burbuja será un poquito más pequeña. Listo, y esto lo anudaremos. Cortaremos el excedente. Listo. Tendremos esto. Un grupo de cordero es un 260. Y haremos dos burbujitas a más o menos... Ahí, viene a ser... perdón, viene a ser un dedo. Llegamos esto. Repetiremos lo mismo, pero dejando un poquito de aire. De ahí, así. De ahí repetiremos también. Más o menos. Ahí. 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 Ahí lo daremos. Quitamos el excedente. Esto lo pasaremos por la parte central. Lo ubicaremos para aquí. A ver si se está bien. Ahí. Lo tendremos para aquí y serán lo que es. Quieren hacer los otros. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Agregaremos. Cogemos el ratazo que hicimos y lo uniremos ahí. Y ahora hemos obtenido lo que es la cabeza de Fiori, agarraremos un globo de color naranja, solamente la enfraremos para que esté tenso y lo anudaremos. Ahora daremos otro globo de color naranja, le enfraremos más o menos ahí, anudaremos esto, cortaremos, corregamos un poco de aire. Aquí lo que haremos será un giro de manzana uniendo esta parte. Haremos un pellizco, nos coloca más o menos a 4 o 5 dedos, y cerramos. Colocamos. Anudamos esto. Y lo anudaremos más o menos, dejando dos dedos. Ahí, cortaremos esto grande. Y con el trozo que nos quedó repetiremos los mismos pasos. ¿Quieres que matara? Abriremos el dedo de la leyenda. Lo vamos a colocar amarillo para el cuerpo. Borbujas pequeñas, más o menos 3 dedos. La que viene es a 4. Aquí, con el dedo índice y amidad, cogemos ahí, haremos dos burbujas. 1, 2. La volveremos pellizco. 4 dedos. La que viene es a 5. Aquí vamos a cerrar. 4 dedos. La que viene es a 5. Entonces, calculamos ahí. 5. Aquí vamos a cerrar. 4 dedos. 5. ¿Se acuerdan de esto? Lo dejaremos ahí. 5. Y la tenemos. Sobrante. 6. 8. 8. 9. 10. 8. 10. 11. Enredo. 12. 12. 13. 12. 13. 14. 18. La burbuja es más o menos a 5 dedos. Esto lo desharemos con la filtrada. Recuerden que la burbuja que queda a 5 dedos es la parte frontal. Repetiremos la misma distancia. Y cortaremos. Acá viene la parte muy curiosa. Haremos lo siguiente. La colita que hemos dejado. Esta es una cola grande. La tenemos por aquí, por la parte central. Más o menos así de esta forma. Y lo uniremos con la parte que nos quedó del otro brazo. Lo regresaremos una vez más. Acomodamos nuestra figura. Lo que vamos a hacer es ahora subir los brazos para que tengan una actitud desafiante. Listo. Ahora hemos obtenido lo siguiente. Ahora. Ya está casi terminando nuestra figura. Solamente vamos a acomodar la parte de atrás que vendría a la cola. Abrimos aquí. Y empujamos un poco. Para que tenga esta forma. Y listo. La cabeza. Habíamos dejado una pequeña volvita acá. Lo uniremos por el medio de estos dos pellizcos. Acomodaremos un poco la figura. Para hacerlo. Utilizarla un poco. Bueno gente. Espero que les guste el tutorial del día de hoy. La verdad fue una petición que me hicieron. Espero que te guste. El tutorial va con mucho cariño. Y bueno. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Me parece haber visto un lindo gatito. ¿Quién dijo eso?